Bueno, estamos a un día de la votación importantísima del jurado. Siempre decimos que lo importante es que se hable, que se sepa, que nos informemos. Todas las posturas absolutamente respetables. Ustedes saben cuál es la mía. Pero bueno, lo importante es que mañana es la gran votación y estamos todos expectantes de eso. Vamos a recibir y muchísimas gracias por prestarse a venir los dos. A Ivana Moyano, obviamente digo yo, porque te estuve leyendo, que estás a favor de la legalización del aborto. Y al doctor Velasco Suárez, que estaríamos como en contra. Yo me gustaría, si podemos, por este tema de los tiempos, ¿por qué no? Porque sí. Aunque sea como una obviedad. Digo, porque a mí hay cosas que todavía me cuestan entender, con todo el respeto del mundo se lo digo. Pero bueno, me parece que mañana es un día importante y que lo importante es escucharnos con respeto y saber cuál es la postura y el por qué. Y tratar de entender el por qué, aunque a veces parezca un poco inexplicable. Sí, tal cual. ¿Ves empezado? Es como quieras, sí, sí. Bueno, yo básicamente soy pediatra. Sí, eso te iba a decir, perdón, sí, que Carlos es pediatra. Y bueno, la verdad que yo me preparé toda mi vida, por lo menos la segunda parte, para proteger, para atender, para cuidar la salud de una persona. Y bueno, la verdad que siendo pediatra encima el foco de atención lo tengo puesto en un binomio que para nosotros es sagrado, que es el binomio madre-hijo. Como médico, cuando uno se plantea frente a un acto médico, qué es lo que va a ser, el primer principio ético que nos enseña la bioética es no dañar. Primero, no dañar. Primum non nonche, lo decían nuestros profesores en la facultad. Yo estudié en la UBA. Y bueno, si yo me voy a someter a alguien a un acto médico, lo primero que tengo que pensar es en no dañar. Y bueno, este acto médico, o que pretende que sea un acto médico, que es el aborto, que en realidad se lo propone como un derecho. Pero yo siento que, bueno, yo siento y mucha gente también que está a favor sabe que es realmente un estigma, ¿no? Para, tanto para la persona que va a hacerlo, que es difícil, ¿no? Sí, siempre como última opción además, no es que lo creemos como primera opción. Ojalá que nunca aparezca por un tema de seguridad. Y realmente es una... Lo que queremos es que deje de ser clandestino. Ahora le hago una pregunta, doctor. Es una tragedia. Se aprobara, ¿sí? Sí. La ley. ¿Usted cree que como primera medida se tomaría la idea o se llevaría adelante el aborto? ¿O sería como última medida, como puede estar siendo ahora? Sí, yo creo que... Para que podamos diferenciar, ¿no? De un método anticonceptivo a un método abortivo. Sí, esta ley no contempla algunas cosas, pero bueno, me parece que es hilar un poquito más profundo. Yo te vuelvo a lo de antes y después, si querés, volvemos a esto que me estás planteando. Ese binomio que yo siento que tengo que cuidar y defender, por los dos lados, según lo que uno lee en medicina, sale dañado. O sea, tanto el niño, por nacer, que sale literalmente muerto, cortado en pedacitos en un tacho de basura, y la madre, que sale con secuelas importantes también, en lo que se llama el síndrome de post-aborto, que si uno lee realmente puede tener, digamos, problemas serios a futuro. Entonces, yo siento que esas dos personas de lo que más me importa a mí, lo que es mi vocación y todo, pueden salir dañadas. Entonces, que el Estado proponga esto como una solución de salud pública, me genera cierto resquemor y contradicción. Creo, sinceramente, que hay otras salidas. Creo que la muerte y que esta no es la única salida y ojalá podamos, desde el Estado, lograrlo. Yo creo que voy a seguir trabajando toda mi vida en esto, en acompañar a esas madres en situación de riesgo, con embarazos no deseados y por ahí en situaciones de vulnerabilidad muy importantes. Y creo que a veces el Estado les ofrece una salida que no es la mejor para la madre, obviamente no es la mejor para el chico, y no creo que sea un acto médico que entren dos personas sanas en una clínica de cualquier tipo, sea la mejor del mundo, y una salga lamentablemente muy herida y dañada, con secuelas que por ahí la acompañan toda su vida, y la otra salga muerta. No, no, sin duda, por eso se espera como última opción la interrupción del embarazo, y en realidad lo que se quiere evitar. Para mí el debate es clandestino o no clandestino, en realidad. Salga o no salga la ley, si yo el jueves quiero ir a hacerme un aborto, me lo voy a hacer igual como me lo pude hacer hasta ahora. Ivana. Bueno, yo soy psicóloga perinatal, perinatal quiere decir que trabajamos desde que nace en una persona el deseo de ser madre o padre, hasta que el niño cumple tres años de vida, o sea la primera infancia, o sea que también trabajamos con el binomio o con la díada. Para nosotros, para nosotros los psicólogos perinatales es muy importante y es saludable siempre partir de un deseo, es decir que gestar cuando no hay un deseo de ser madre o cuando no hay un deseo de volverse padre, trae consecuencias muchísimo más patológicas y muchísimo más serias que el mal determinado síndrome posaborto, que es un síndrome que no existe, que no figura en el DSM-IV, en el DSM-V, no figura en ninguna... No es un síndrome establecido de por sí, digamos, está basado en una falacia, se trata de equiparar el síndrome posaborto con el síndrome posttraumático y en realidad cuando una mujer decide hacerse un aborto, no siempre esa experiencia va a ser vivida o resignificada como una experiencia traumática. Si una mujer no quiere gestar, no quiere embarazarse, no quiere ser madre, no quiere parir y tiene ganas de hacerse un aborto porque no está en condiciones de construir un vínculo con ese feto, no es un niño, es un feto, primero es un embrión, luego es un feto y recién cuando nace es un bebé. Esta es una palabra muy importante, es importante designar como corresponde, no es un niño. El niño nace afuera de la panza, nosotros tenemos exterogestación, los seres humanos tenemos nueve meses de gestación y luego tenemos un periodo de exterogestación en donde se terminan de formar todos los incipientes órganos del ser humano y el órgano que falta que es el psiquismo, que nos diferencia como ser humano. El bebé ya tiene nombre desde el momento, desde el día número uno. El bebé puede ser deseado, sí, claro, y está alojado en la psiquis de esa mamá, entonces esa mamá aloja al niño en su cuerpo y también en su psiquis. Y a veces no, y a veces no está alojado, no se parte de un deseo, pero esa mujer puede construir un deseo y posteriormente puede construir un proceso de maternaje. Me parece que es un caso, está bueno que lo cuentes, porque me parece que es de donde surge la discusión, ¿cierto? ¿Es necesario, te lo hago como pregunta, es necesario saber o conocer esto que vos estás diciendo para decidir o no culparse para decidir abortar un feto, como estás diciendo vos? La culpa en general es un sentimiento posterior en mujeres que tienen una individualidad, una singularidad y una historia determinada. Y además la culpa está estudiado y comprobado en estudios científicos que en general es un sentimiento que proviene posteriormente en las mujeres que lo realizan cuando el aborto es ilegal. Lo que afecta seriamente a la psiquis es hacer algo que está en la oscuridad, que es clandestino y que te determina como asesina de un hijo. Cuando uno habla con mujeres, como todo el mundo, uno siempre tiene a alguien cercano o acompañaste o sabés, y a mí me parece importante eso. Me parece que la culpa viene a raíz de la mirada social. No digo porque hay dos posturas, esta postura y esta, la otra postura. En Estados Unidos, un bebé empieza a ser revés de que ya está, empieza... Absolutamente respetable y por eso está la libertad del que no quiere abortar que no aborte. En Estados Unidos, donde el aborto es legal, los estudios se hacen en base a abortos legales. Y la realidad es que en adolescentes pobres, en Estados Unidos, en un estudio realizado en casi 400.000 adolescentes, la adolescente que abortó tiene seis veces más índice de suicidio que un adolescente que no abortó. ¿Qué estudio? Seis veces más. En el estudio del doctor de Michigan, el estudio de Michigan, yo lo presenté esto en el Congreso en Diputados. Después hay otro estudio... Porque no es cierto que las mujeres, no está comprobado científicamente. Pero es un estudio que está publicado. Bueno, estaría bueno que traigas el estudio porque no está comprobado científicamente que las mujeres se suiciden después de abortar. Esto es importante decirlo. Mañana va a ser un día de finitorio. A mí me parece que es importante. Una cosa sobre el deseo, ¿puede ser? Sí, claro. Es muy bueno lo que planteaste y de hecho es así. Sí, el embarazo no deseado o el niño no deseado también tiene, el día de mañana va a tener mayores problemas. Nosotros lo vemos en los chicos en pediatría. Sin duda. Y estamos de acuerdo en esto. Yo creo que las diferentes etapas de un ser humano, fuera de la panza, tienen un nombre. Yo le llamo neonato, un recién nacido. Este, bueno, vos sabés, lactante entre el mes y los dos meses. Son nombres que uno pone arbitrariamente. No quiere decir que eso no sea un ser humano y que no tenga vida, por un lado. Y el tema del deseo creo que nosotros realmente lo evaluamos, ¿no? Entonces parece que tenemos que ir antes, ¿no? Llegar antes. Y el hijo no deseado se puede acompañar hasta el parto. Y si no lo desea y no lo puedo cuidar, fomentar el adopción, que es una grandeza. Igual, perdón, pero como mamá se lo digo, digo, porque soy mujer y porque sé de lo que estoy hablando, yo se la encargo llevar durante nueve meses a cabo algo que uno no desea. Bueno, los estudios indican que gestar cuando no hay un deseo, prestar el cuerpo, parir, y luego tener que entregar al hijo en adopción, trae muchas patologías asociadas y comorbilidad con un montón de otros trastornos que se instalan luego, porque no es tan sencillo, no somos animales. Los seres humanos tenemos psiquis. Y entonces tenemos que, lo más importante es esto, los seres humanos no tenemos la misma gestación que los animales que nacemos, los animales mamíferos nacen bastante maduros y luego crecen. El ser humano tiene mucho por armar luego en vínculo, en diada con su madre o con la persona maternante, y la mamá tiene que construir un proceso que se llama maternaje. El proceso de maternaje es un proceso que se tiene que armar y que la mamá tiene que estar sostenida y tiene que ser muy saludable para poder cuidar de ese niño. Entonces, no es tan sencillo como que somos animales que podemos dar en adopción, no es tan sencilla la subrogación de vientre tampoco. Es un día histórico mañana, Maju. Sí, tal cual. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Ivana. Yo creo que mañana es un día más allá del resultado. Ojalá nos podamos poner de acuerdo. Gracias, gracias, Carlos. Gracias, Ivana. De nada, a ustedes. Gracias. Gracias por escuchar.